¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fui que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que cierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenena Que arranca Mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacerte a mí esta pasión? Que mata Que ceda la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Que encuentra Solo vacío Mi dolor Cualquier 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 Fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema y mi sangre envenena. Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma. Que gritan, que encuentran, solo vacío mi dolor.